Hasta ahora, no se han tenido tantas críticas buenas hacia esta película. Pero hoy no estamos para criticar la película. Hoy hablaremos sobre 14 curiosidades dentro de X-Men Apocalypse. Número 1 La hija de Magneto dentro de la película es Polaris. Es media hermana de Quicksilver y la Bruja Escarlata. Mientras volaban con un piloto llamado Arnold, que supuestamente era su padre, comienzan a pelear sus padres. Ella comenzando a llorar y gritar, ocasionando que sus poderes se manifiesten y ella rompiendo el avión en el que viajaban. También podemos notar sus poderes dentro de la película cuando querían matar a Magneto. Número 2 Los lentes de Cíclope son Ray-Ban. Número 3 La canción que sale cuando buscan a Ángel para que se unan las filas de Apocalypse es The Four Horsemen de Metallica, que es una clara referencia a los cuatro jinetes del Apocalipsis. La escena final de Eric y Charles es la misma que X-Men 1, cuando le dice ¿No tienes miedo de que algún día vendrán por ti tus estudiantes? Siento pena por la pobre alma que entre a mi escuela buscando problemas. Son escenas idénticas con distintos actores. Número 5 No hubo tantas escenas de la piel azul de Mystic, debido a que Jennifer Lawrence no quería ponerse el maquillaje para lucir más. Número 6 Psylocke es idéntica como la ponen en los cómics. Número 7 Jubilee tiene una escena extra en donde aparece anunciando la escuela de Javier. Número 8 La primera escena post-créditos de Días del Futuro Pasado, Apocalypse se ve totalmente diferente. Número 9 En los cómics, el que vence Apocalypse es Cable. Curiosamente, este personaje aparecerá en Deadpool 2. Número 10 En la escena de Stan Lee, la mujer con la que sale es su esposa en la vida real. Y la escena fue grabada afuera de su casa. Número 11 En una escena, Quicksilver imita el paso Moonwalker de Michael Jackson. Número 12 Cuando Cíclope y los otros van al cine, salen de ver La Amenaza Fantasma, una película de Star Wars, recordemos que en Civil War, Spider-Man hace referencia al Imperio Contraataca. La Amenaza Fantasma fue estrenada el 1 de julio de 1999 y la película de X-Men Apocalypse, que era en torno a 1983. Número 13 También ellos dicen que la tercera siempre es la peor, haciendo referencia a la terrible crítica que recibió X-Men 3. Número 14 La chaqueta que tiene Nightcrawler saliendo del cine es una clara referencia al video de Thriller de Michael Jackson. Antes de terminar, quiero mandar un saludo especial a Alan Sotelo, Dare you Iron Poole, Fero Fenix, Rodrigo Covarrubias, Shane Ledesma, Leonardo Vargas, Emanuel Antonio Rodríguez, Marisa Ramos, Oscar Iván Poole-Chan, Scarlett Gutiérrez, Enderizel, Santi Stark, Alex Pedraza, Onix Carmine 44, Daniel Varela, Harry Gamer, Joha Sánchez, David J. Pacheres, Joaquin Gamer 1 y Oscar Conner. Regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal tan rápido como Quicksilver, sí, el de Fox. Soy Wiltur, ¡Hasta la próxima!